Estamos a muy pocas horas de la Gran Lotería Familiar que es organizada por la Escuela de Danzas El Fortín de López y para ello estoy con Carmen Saldivia, una profesora querida de nuestra localidad y además directora de la institución. ¿Cómo estás Carmencita? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Guille. Bien, muy contentos en toda la familia El Fortín porque hemos lanzado la Lotería Familiar hace casi dos meses y fueron dos mil boletas y estamos quedando con muy poquitas en mano Así que gracias a la gente de nuestro pueblo, de Pico Truncado, de Puerto Deseado, de Jaramillo, de Las Heras de Caleta Olivia, Comodoro, que han comprado la lotería también y que van a venir a jugarla Así que gracias a la gente de nuestro sur que siempre está apoyando estos eventos que hacen para que los chicos justamente esta lotería es para recaudar fondos para un viaje a nivel internacional que estamos armando con el ballet para el mes de noviembre Así que contentísimos con tener la grata novedad de que se han vendido casi todas las boletas Es una tirada importantísima, la de 2000 ha sido una jugada, me parece importante Más allá, digamos, de que es una lotería familiar que es muy accesible ya que el valor de la boleta es de 100 pesos ¿Hay posibilidad, digamos, estamos viernes a la noche ¿Hay posibilidad, de acuerdo al horario de jugada de mañana, que es a la hora 20 de poder adquirir las últimas boletas, se puede, digamos? Y pueden quedar muy pocas Está bien, pero se puede, digo, técnicamente se puede ¿Puede la gente ir a comprar, puede llamar? Sí, las pocas que han quedado ya las hemos armado como boletas sorpresa Bien Que en la lotería del año pasado varias sorpresas fueron ganadoras Así que ojalá que la gente que no tenga su boleta y quiera acceder a una de ellas pueda tener el gusto de ganar uno de los premios que son premios muy llamativos que justamente hasta recién me estaban llamando para comprar boletas llamando a los chicos del Fortín a ver a quién le quedaban para poder cumplir con toda la gente que está requiriendo su boleta para poder jugar Carmen, ¿cuántas jugadas son? ¿Cuánto reparten en cada una de las jugadas? Son cinco jugadas, justamente tenemos en la primera jugada 5.000 pesos en la segunda jugada 7.000, en la tercera jugada 8.000 cuarta jugada 10.000 y la última jugada es de 20.000 50.000 pesos en premios 50 lugares, digamos, ¿cuánto tenemos que trabajar nosotros para ganar? 50.000 Qué bueno, qué bueno Bueno, genial, gracias al Colegio 14 justamente recién estuve con la vicerectora organizando todo y poniéndonos de acuerdo porque siempre el Colegio 14 nos abrió las puertas al Fortín para poder realizar todo este tipo de eventos y bueno, gracias a ellos porque no piden, nunca piden nada a cambio y justamente recién estuvimos hablando para poderles hacer algún aporte en algún Sí, sí, algún presente Sí, algún presentito, algo para que el colegio pueda estar bien como merece Así que bueno Carmencita, contame, ¿el viaje internacional se puede decir cuál es el destino? ¿Cuál va a ser particularmente el intercambio cultural elegido? El destino es Perú Bien Estamos trabajando para un viaje a Perú justamente lo tengo armado desde el principio de año Bueno, estamos armando todo lo que te piden requerimiento de cosas Así que bueno, la idea es justamente que mis chicos conozcan el Cusco Así que bueno, estamos armando todo esto y Dios quiera que sea posible y bueno, cuando uno le pone pilas, le pone ganas la cosa fluye bien y fíjate lo que nos ocurre con la lotería que armamos la lotería en vista a eso y justamente es posible poderlo hacer Claro, y la idea, digamos es llevar una delegación de cuántos chicos de qué manera vas a realizar la selección De 25 chicos 25 chicos Ese es un viaje importantísimo Sí, un viaje importante Y bueno, preparándose ya para el festival Me imagino, la actuación del Ballet Mayor va a ser el día domingo la noche del Pingüino de Oro que no va a ser la noche de cierre en este año teniendo en cuenta que vamos a tener 5 noches de festival y esto se lo iba a decir en el bloque posterior pero bueno, tengo incontinencia lingüística y voy a aprovechar para comentárselo ahora hemos sumado el día jueves 8 donde va a haber una entrada popular de 50 pesos nada más donde van a estar las voces del canto de Catamarca que son la revelación del Festival del Poncho donde va a estar el grupo Aguará de Entre Ríos donde va a estar Dayana Markovic, los hermanos Vidal donde va a estar la escuela de danzas El Fortín de López Ayuntúe, Raíces Festivalera, Fortín Sureño, Martín Fierro y muchas más Bueno, la actuación va a ser el día domingo ¿Ya está listo el cuadro que van a...? Sí, estamos justamente... Pensá, Guille, que este año la escuela cumple 30 años de trabajo Así que nosotros estamos armando un trabajo justamente que enmarca esos 30 años de trabajo, de experiencia, de todo un poco Fijate que la escuela a pesar de haber sufrido la pérdida de la persona más querida que hemos tenido que fue nuestro profe Fabián nunca bajó los brazos en parar un poco ni nada sino que siempre tuvo su continuidad y bueno Es más, fue tu refugio, me parece que vos... Mi amparo Fue la pata del duelo, fue esa Sí, 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 realmente a mí me fortalece mucho hasta el día de hoy o sea, yo entro a mi escuela y no me molesta que los chicos hablen fuerte o que estén trabajando con ruido de bombo porque justamente... Necesitas eso Es nuestra vida, es nuestra forma de vivir y como decimos siempre El Fortín, nuestra forma de vida, nuestra razón de vivir danzando de esta forma Carmen, yo sé que, digamos, y para mucha gente que conoció a Fabián superficialmente y cuando hablo superficialmente no hablo de un conocimiento solamente de vista sino de la trayectoria de ustedes artística mucha gente los conoce a ustedes por los eventos y por ahí por verse en algún supermercado en algún lugar de la calle, pero nada más que eso La ausencia física de Fabián le pegó a muchos y de distinta manera Seguramente en la intimidad te ha pegado muy fuerte Con el correr del tiempo, ¿cómo se va supliendo esa ausencia, digamos, en el corazón? Los primeros días me imagino que habrás buscado a Fabián en ámbitos de tu casa, en la escuela misma ¿Cómo se va supliendo esa? Yo creo que es cuando uno realmente realiza el duelo Fíjate que hace siete años que Fabián no está con nosotros Son etapas, digamos Son etapas, vas pasando etapas, vas cumpliendo Yo creo que por ahí yo le puse mucho la cabeza al trabajo Entonces poniéndole la cabeza a algo que realmente te gusta y te apasiona Podés ir tapando un poco la ausencia de la persona Lo peor es cuando, yo creo que te hace el click cuando te das cuenta que por más que hagas lo que hagas La persona no va a volver O sea, ahí es cuando uno empieza a poner los pies sobre la tierra y decir ¿Qué me pasó? ¿Me pasó tal cosa? Bueno, ¿qué pienso hacer o qué quiero para mi vida hoy? Porque o te derrumbás o seguís en pie Y yo creo, a mí me ayudó mucho el hecho de que Viste que las criaturas dicen que emanan una dulzura muy importante Yo creo que ese amor es el que uno Yo me aferré a eso y bueno, todo ese tipo de cosas Más el cariño y el amor de mi hija, mi nieta, llenó un espacio muy importante Creo que la llegada de tu nieta fue fundamental Sí, fue bárbaro Así que, bueno, hasta el día de hoy estamos muy unidas y apegadas a eso también Qué bueno, qué bueno Carmen, sé que también estás preparando el encuentro anual No solamente aquí en Pico Truncado, que tiene lugar siempre en el mes de noviembre No sé cómo vas a reprogramarlo con esto del viaje Y cómo lo vas a conjugar con el de las heras, que es inmediatamente, que es ahora en septiembre Justamente, el 12 de septiembre tenemos el Festival del Bailarín, que es la séptima edición del festival Hace siete años que Fabián no está ahí, hace siete años que la Comisión Cultural Profesor Fabián López de las Heras organiza este evento Y justamente está programado para hacerse el 12 de septiembre Así que toda la gente de la danza de aquí de Pico Truncado va a estar recibiendo la invitación Para poder participar de la misma Es una fiesta muy linda en las heras Se está haciendo fuerte La gente ya está llamando para participar Se llena Así que todo aquel que guste el folclore y quiera ver danza o escuchar algún número de canto En las heras vamos a estar el 12 de septiembre A partir de las 18 horas con el Festival del Bailarín Así se llama en memoria al profesor Fabián López Justamente ya la Comisión está enmarcando cómo va a ser este vestido del escenario este año Así que bueno, siempre trabajando de a poquito Y justamente el grupo que va a viajar a Perú va a ser el que va a estar trabajando los buffets Y todo eso porque justamente estamos recaudando plata exclusivamente para cada chico Y la espodanza, la fecha, la hemos corrido Más que nada por una situación de... La escuela está tan grande que justamente las modistas no están dando abasto Y justamente por esa causa se corre la fecha de la espodanza Que pensábamos hacerla ahora en septiembre Se corre para 6-7 de noviembre Así que nuestra mira está puesta ahora en el Festival del Bailarín Y nuestro Festival Nacional Austral del Folclore Que justamente el cuadro que enmarca los 30 años de trabajo de la escuela Va a ser puesto en escena Para nuestro domingo 11 que lo esperamos con ansia Por supuesto Con la gente del Fortín Más allá que el Fortín hoy está colmado de gente que ha vuelto a bailar Que ha vuelto a retomar las botas Digo yo los chicos que han vuelto a agarrar las botas, los zapatos, las polleras Para poder ensayar Y porque ellos quieren estar también presentes En estos 30 años de trabajo Que enmarcan este amor y esta pasión por la danza que tenemos todos Claro La recreación de la presentación del ballet mayor El Fortín de López del año pasado De la última edición ¿Te parece Carmen? La vamos a compartir Yo te agradezco muchísimo que hayas venido Por ahí se transformó mucho más amena De lo que era un dato técnico de agradecimiento Por esta gran lotería familiar Me encanta charlar con vos Aparte de nuestra amistad El acompañamiento que tenés siempre Para con nuestros emprendimientos Así que te agradezco Porque nos tengas en cuenta Porque vengas Y bueno A desearte suerte De aquí a fin de año Bastante movidito Sí, bastante movido Estuvimos tranqui Sí Estuvimos tranqui porque Pero parece que nos levantó Somos como los osos Pasamos hibernando los primeros seis meses Y ahora empezamos a correr todo Yo me lo pasé trabajando Porque hay que trabajar mucho Para lograr cosas Y cuando uno trabaja así como hormiguita Es cuando logra las mejores cosas Es que es la época Para ustedes es la época de exámenes Es decir De cuando arrancan De marzo a julio Después empiezan a dar las pruebas En los festivales Sí, sí, justamente Así que bueno Vamos a tratar de colmar Todas las expectativas que tenemos Mucha invitación tengo también Que muchas no las hice Debido a que estamos Con vestuarios nuevos Trabajos nuevos Entonces siempre hay que Organizar la casa primero Para poder sacar afuera Lo que gusta realmente Y mostrar las cosas bien Lógico Como corresponde Bueno Carmencita Muchas gracias nuevamente Por venir Gracias y gracias Por hacer tanto Por la comisión del festival Por nuestro festival Que amamos tanto Y bueno Nosotros Siempre la cabeza Los folcloristas Y los bailarines La tenemos puesta en él En nuestro festival Lo sabemos Así que bueno Gracias por mi cita Gracias ¡Suscríbete!